Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la tercera parte del gameplay de Crash Bandicoot N.Saint Trilogy rumbo a Crash Bandicoot 4 It's About Time. Bien, nos habíamos quedado en la tercera isla y pues no sé si llamarlo tercer capítulo porque el capítulo 2 está durándome 40 minutos. Así que muy probablemente este sea el capítulo 4, pero yo lo estoy tomando como 3 porque lo estoy grabando el mismo día justo después del capítulo 2. Bueno, espero que me hayan entendido y sin más rodeos vamos a empezar. Bien, no me voy a cansar de contemplar la belleza de estos niveles. Y el soundtrack es bastante bueno. No sé qué hacen esas ahí, no me voy a atrever a tirarme. Bien, tenemos Brio. No, men, estoy echándole cabeza y no me acuerdo de este nivel. No me acuerdo mucho. Perfecto. Perfecto. Ah, mucha... Vale. Perfecto. Va, creo que ya me acuerdo más o menos. Este lo hice en contrarreloj. Lo hice con Coco en un contrarreloj. Vale, sí, sí, sí. Es un poquito complicado. Perfecto. Perfecto, lo tenemos. Ya casi tenemos las 99 vidas. Y eso que sin necesidad de farmear ni nada, eh. Qué pena si no voy a hablar en esa parte, pero necesito concentración para saber en qué tiempos... No, men. En qué tiempo se acaba esa caja. Bueno, vamos a hacer el segundo intento. Voy a estar un poquito concentrado, ¿vale? Bien, ya casi. Casi lo tenemos. Perfecto. Lo completamos. Es un poco complicado, ¿vale? Porque quería hablar, pero no podía porque no quería que se hiciera más largo el gameplay. Uff, casi me muero. Perfecto. Checkpoint. Listo, Aku Aku. Vamos a ver. Perfecto. Vamos bastante bien y completamos las 99 vidas. Creo que en este juego es complicadísimo porque es el más difícil de toda la saga. Y eso pues nos demuestra que casi no morimos. Uff, men. Casi me muero. Bien. Uy, men. ¿Dónde se conseguía el otro ebrio? Bueno, dejémoslo así por el momento. Así. Así de grande. Men, yo algo... Uy, men. No me acuerdo. Tranquilos que después lo vamos a hacer. No se preocupen. Espero que para este punto ya me hayan dicho cómo quieren el sistema. Si quieren que de una vez lo completemos o después. Bueno, me faltaron cajas por el bonus de ebrio. Ey, yo no sé por qué rompí las cajas de la vida. Si tenía 99. Bien, vamos con Cortex Power. Y con Coco. No me acuerdo si ya tengo Gema. Creo que aún no la tengo. Ah, men. Mucha hue... ¿Ven por qué soy tan virgen? Soy virgen en este capítulo. Me voy por acá. No me voy por acá. Bueno, vamos a aventurarnos. Ah, aquí necesito la Gema. No sé si estoy retrocediendo en vano o... Si tenía que retroceder. Ay. Men, ese man se... Se voltea. No tenía ni idea, men. Creo que nunca había cogido este camino así. Y creo que sí fue en vano. No había nada bueno. Así que yo sigo mi camino. No, men. Yo estoy bien. Muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, nos quedamos ahí, pero sin lo que hicimos. Men, ¿por qué me muero? Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Bien, vamos a volver a intentar. Y ya que más o menos sé... Pues no va a pasar nada, ¿vale? Creo que no había cajas, ¿no? No, no, no. Entonces devolvámonos. Casi me muero. A ver qué hay por el otro camino. Ah, ya me acordé. Vale, perfecto. Vamos. Pues igual no importan mucho las cajas ya porque necesito la gema. ¡Vamos! Bien, perfecto. Pues no pudimos obtener las cajas por lo que les comenté de la gema. Pero vamos a obtener estas manzanas que nos pueden servir de algo en un futuro. Y ojalá que sí. Perfecto. Completamos nivel. Vamos a ver. Este sí tiene... ¿También puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Este no tengo que morir, me dicen. Y aquí hay gema de color, ¿vale? Entonces hay que estar muy pendiente. No morir. Lo tengo en la mente. Lo tengo tatuado. Si quisiera. ¡No! Men, pero yo estaba en la otra plataforma. Vamos a reiniciarlo. Porque fue una muerte bastante estúpida. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Bueno, ya que le den por c*** a esa gema. Joder, pero ¿por qué me estoy muriendo? Uf, men, casi me pasé lo de ahorita. Esta plataforma se cae, si no estoy mal. Men, en serio. A día de hoy sigue con traumas. Vale, me voy a salir. Vamos a obtener la gema ahora sí. Voy a ponerme serio. Quiero ir con Coco. Y le damos, ¿vale? Serio. Concentrado. Aquí voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. Cuarenta y dos perdedores. Yo desayuno perdedores. Como estoy muriendo. He pasado niveles más difíciles y mira. Vale, vale, vale. Bueno, llegamos a un checkpoint. Pero no nos sirve de mucho. Porque queremos la gema. Entonces vamos a continuar. Uf, men, me morí. Salté antes de tiempo. Bueno, digámosle adiós a la gema. Pero continuamos el nivel. No, men, ¿cómo puedo ser tan malo? Vamos a que salte antes de tiempo en esta plataforma. No, me morí. Joder. Pero qué. Bien, ya en estos niveles está empezando a dar un poco de estrés. Aquí ya empiezan los niveles tochos. Y eso que aún no sigue el de los malditos puentes. Que ese nivel ya es otro nivel bastante. O sea, es un nivel con otro nivel. Mi puta gracia. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bien. Este mono es sencillito. Nos da las vidas que necesitábamos. Y seguimos nuestra travesía, ¿vale? Ah, no lo vi. Creía que estaba lejos. Oof. Casi me mata. Vale, creo que ya casi acabo el nivel. Solo me falta esto y supongo que ya. No lees sincero, casi no me acuerdo. Pero con esta serie pues me hará recordar. No, men. Parse, ¿cómo me caí? No lo sé, tú dime. No. Yo creo que me voy a retirar. Voy a dejar de jugar Crash para toda la vida. Me dedico a otras cosas. Me dedico a jugar Mario mejor. Ven, como me voy a caer ahí, en serio. O sea, hay que ser un poco virgen, como digo yo. Ven, el que se cae ahí. No, es que no me merezco tener este juego. No me merece. Bien, a las puertas. No, ¿se imaginan que no me hubiese muerto? O sea, aquí hubiéramos tenido la gema, ¿no? Pero si no me hubiese muerto. Y llegar hasta ahí y caerme. Estando en la puerta. No, men. Yo me muero. Vamos con Toxic Waze. Bien, perfecto. Es un trap de este nivel, pero el original. Me encanta. Uf, me acuerdo del contrarreloj de este nivel. Tuve una suerte. Con esos barriles. Que la verdad yo no sé cuánto toca quedarse quieto y cuándo no. En los que saltan. Pero, men. Tuve la resuerte. Uf, carnal. No lo vi. Perfecto. Vamos bastante bien. Este nivel es facilito. ¿Para qué? Este nivel es como un paseo, porque es lo que nos hizo pasar el anterior nivel. Nada mal estoy creyendo. Uf, caje, me caigo. Bien, lo alcancé a matar. Perfecto. No tengo idea, porque quise romper esa caja. Si la TNT la iba a romper. No entiendo. Bien, tenemos bonus. Uy, men. Cuidado. Descancé a salir vivo. Uy, men. Estuvo complicado, eh. No me la esperaba. Bien, tenemos todas las cajas. Y no hemos muerto. Así que podemos tener gemita. ¡Uah! Uy, men. Qué pena por eso. Uy, men. Men, ese grito de gay, men. Nos quema a suster, bro. Pero tenemos gema. Uf, yo creí que me iba a quedar a las puertas. Bien, derrotamos a Pinstripe. Y terminamos el capítulo de hoy. Parse, ¿en serio? Men, ¿quién se muere en Pinstripe? No, men. Qué pena. Tengo una duda. ¿Aquí se puede hacer lo del original? No, no, no. Parse, ¿en serio? ¿Pero estaba detrás de la silla? Irán, men. Déjate, explico. Bien, 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 bien. ¡Uh, carnal! Bien, tenemos la última. Que aquí se le buguea la escopeta. O la Thompson, creo que es. Y perfecto. La escopeta que mierda conmigo. Es una Thompson, si no estoy mal. Y muy bien chicos, aquí dejo el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su valioso like, comenten, suscríbanse a mi canal, que ya casi llegamos a los 10.000. Y compartan el video, por favor. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.